A falta de 50 días para que Chile enfrenta a Paraguay en el Estadio Nacional, La Roja sigue sin entrenador. La opción de Matías Almeida se aleja cada momento debido a que su salida del San José Airquakes está trabada, lo que complicó todas las negociaciones. Este video es patrocinado por OneFootball, la mejor aplicación de fútbol del mundo, la cual tiene los derechos oficiales de transmisión de la Bundesliga, todos los partidos en vivo y en directo, 100% gratis y con comentarios en español. Además con OneFootball puedes informarte de las novedades de todos los equipos, selecciones, ligas y competiciones internacionales, como Champions League y Copa Libertadores. Ya sabes, descarga OneFootball con el link que te dejo en la descripción del video. De acuerdo al informado este miércoles por ESPN, la gestión con Almeida era viable porque el equipo de la MLS estaba dispuesto a dejar partir al pelado producto de sus irregulares campañas. Sin embargo, el cuadro californiano supo que había más equipos interesados en contar con el argentino, por lo que los estadounidenses quisieron recaudar dinero con su salida. Esta situación complicó la llegada del ex-DT de Chivas de Guadalajara a La Roja, ya que San José pretende obtener 3 millones de dólares por el acuerdo, monto que la NFP no está dispuesta a pagar dejando casi caídas las gestiones por el argentino, quien durante la última semana fue el principal candidato. Así Francisca Guigao, director deportivo de La Roja, comenzó los sondeos por técnicos que se desempeñan en el medio nacional, donde José Luis Sierra es la alternativa que más gusta en Pinto Durán, aunque también están en la lista Ronald Fuentes, Ivo Basay, Ariel Holland y Gustavo Quinteros. La salida del argentino del San José Airquakes de Estados Unidos no está garantizada, por lo que su eventual llegada a La Roja se esperaría solo hasta este jueves. El próximo compromiso de la selección chilena será la última semana de marzo cuando reciba Paraguay en el Estadio Nacional y luego deberá visitar Quito para medirse ante Ecuador, en unas clasificatorias que La Roja se encuentra en el sexto lugar con 4 puntos en igual cantidad de partidos. Por otra parte, Solabarrieta con sus compañeros debatieron si es un riesgo tomar a la selección chilena, y se enfrascaron en una fuerte discusión. Escuchemos. ¿Es un riesgo tomar la selección chilena? Si te llamas Guardiola, sí. Si te llamas Almeida, ¿por qué? Para mí es un desafío importantísimo. Sí. Absolutamente. ¿Por qué podría ser un riesgo? El valor lo sabe que es y... Te digo por qué. Y esto es mi punto de vista. Yo creo que es un camarín que tiene demasiado terreno ganado en relación a muchos técnicos. Son pocos los que pueden venir y pagarse delante de él. Eso significa que pueden tener algunas atribuciones que incluso no le corresponden, como declaraciones incluso que hemos escuchado. Es un proceso que ya empezó. Es un proceso en el cual después de San Paoli no se ha acercado a nadie a lo que la gente espera en relación a cómo juega la selección. Es un proceso en el cual... Si te está viendo Almeida no viene. Bueno, por eso mismo que te digo. No, no, pero déjame interrumpirte. ¿Me preguntaste o...? Ya me quedó claro para dónde vas. Es que el tema no es ese. Esos son todos los elementos por los cuales a un técnico no le iría bien. Está bien. Es por qué Almeida tendría un riesgo si le va mal en la selección chilena. Porque yo lo que entiendo de lo que tú dices es, yo he ganado tanto que si me tropiezo con la selección, retrocedo mi carrera. ¿No me parece que es el del caso de Almeida? Yo creo que sí. Yo creo que él puede estar balándolo. Él tiene dos ascensos. Uno de ellos muy importante, pues con River. Gana mucho en México. Todo, casi en México. Y listo. No ha dirigido selecciones, no ha ganado Copa Libertadores, no ha ganado Copas América con selección. Nada. Yo digo que esta selección... No, por eso mismo, pero... Bueno. Dale, perdóname, pero me... Estaba hablando de que empezó el programa. Y bueno, pero si me estabas preguntando a mí, mami, interrumpió a mí. Entonces déjame contestarle. Yo creo que Almeida, independiente de que sea un retroceso o no, que no haya dirigido a selecciones, él está en un pie para elegir en qué momento asumir un desafío así. Y ese momento tiene que ser el principio de un proceso. ¿Por qué tomar un proceso? ¿Por qué tomar un proceso a mitad de camino? ¿Qué selección está buscando Almeida aún? Ninguna. No, pero no me importa. ¿Esta es tu respuesta? No me importa. Cuando le llegue... No, no, es que cuando tú tienes la opción de elegir es porque tiene una oferta. No, pero ¿y quién te dijo que él quiere realmente pegar un salto a selección? Si tiene oferta está de México. No, porque... Entonces, ¿por qué no va a México? ¿O por qué no tomar México y esperar un proceso de selección desde cero? ¿Por qué tomar un proceso que ya arrancó? Eso es lo que tú piensas. Sí, por eso te digo, es lo que yo pienso. Y me parece que en relación a eso, Almeida tiene todo el derecho, ganado incluso, de elegir desde el inicio de un proceso. Valde, en el fútbol, tú lo sabes mejor que yo, en el fútbol las oportunidades llegan muchas veces solo una vez. ¿Quién te asegura que Almeida en el próximo proceso clasificatorio va a tener el ofrecimiento de una selección sudamericana? ¿Y quién te asegura que no? Ah, bueno. Y bueno, pues sí es lo mismo que me estás diciendo. No, porque es un ofrecimiento contra ninguno, contra una posibilidad. ¿Pero quién te asegura que no? Si es el tipo que está haciendo estas cosas, ¿quién te asegura que no? Pero por eso, yo te estoy poniendo en la vereda del supuesto. Es joven, tiene 45 años. Yo te estoy poniendo... ¿Vos te creen que no va a tener otra oferta en selección? Yo te estoy poniendo tu argumento en la vereda del supuesto. Porque eso es, es un supuesto. Ya, esto no es un supuesto. Hoy le están ofreciendo una selección competitiva en Sudamérica. No es un supuesto. Perfecto. ¿Qué puede darle la seguridad de que va a tener este mismo ofrecimiento tres años más? Nada. ¿Yapo? Perfecto. Entonces el ofrecimiento está hoy. Está hoy. Está perfecto, está hoy. Pero él también puede elegir si lo toma o no porque piensa o porque puede pensar que desde un inicio, un proceso es más viable. Y todo lo que sea, con un proceso en marcha, con un campeonato en marcha, con la selección, con los problemas que tiene la selección chilena, puede que no pueda enderezar el rumbo. Ese es mi pensamiento. En una trayectoria, Barti, como la de Almeida... No voy a contar nada, no voy a decir nada porque ya lo dijeron todo. En una trayectoria como la de Almeida, si no logra el objetivo con la selección chilena, no pasa demasiado. Si viene Mourinho, viene Guardiola, toma la selección chilena y no clasifica al Mundial, pasa mucho. En su trayectoria. En mi caso, Almeida no. No pasa nada. Ahora... Para vos no pasa nada. Para él que tiene que después... Estamos evaluando. Y bueno, qué te digo, evaluarlo con responsabilidad. Pero su trayectoria... Lo tenés que poner del lado del técnico. Pero qué tanto ha ganado Almeida para decirme, ¿sabe qué? No le fue bien con Chile, le retrocedió cuatro puestos. Le ha ido bien con los clubes, le ha ido bien con los clubes y puede seguir estando con los clubes tranquilamente hasta que encuentre un proceso de selección desde el principio. ¿Cuántas copas Libertadores ganó? Pero le ha ido bien con los clubes. Una, pero... Dos ascensos, dos ascensos, tampoco agrandemos. ¿Por qué pensás que Almeida es un buen técnico para la selección chilena? Porque me parece que lo que él tiene es suficiente como para pensar que le vaya bien. ¿Por qué no estás ninguneando ahora? No lo estoy ninguneando. Absolutamente. ¿Qué tanto ha ganado? ¿Qué tanto ha ganado? ¿Qué tanto ha ganado? ¿Qué tanto ha opinado que es un técnico para la selección? Estoy diciendo que lo que él tiene como trayectoria no le ofrece ningún riesgo tomar la selección chilena. Es un gran desafío. Es un gran desafío. O sea, él no ha ganado ni Libertadores, ni Copa América, no ha dirigido nunca a una selección. ¿Por qué podría ser un retroceso si le va mal a la selección chilena? Al revés, es a lo que él podría estar aspirando en este momento. Perfecto. Retrocede aquel que ha ganado todo, 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 todo y de repente viene y se tropieza con una selección y no clasifica un mundial. No es el caso de Almeida. Para allá voy. Cuando yo decía, ¿cuál es el riesgo de Almeida? Ya dime el punto de vista. Tiene que tener convicción. Ahora yo creo que efectivamente ellos, igual que la gente y que muchos de nosotros, creían que era un ciclo terminado. Y que rueda de la técnica. ¿Qué te quiero decir con eso? Que no fue improvisado. No fue que ellos los empujó la gente y se sabe que se tiene que ir, que se vaya. No, ellos ya no lo querían hacer. Yo creo que para tomar la decisión final yo creo que sí. Sí, pero ellos ya lo tenían planificado. O sea, perdón, lo tenían casi resuelto. Por lo menos como deseo, ellos querían que se fueran. Y a ellos no los toma de sorpresa. Entonces ahí es donde digo, no, la planificación de esto. Pero Fernando. Está bien, vas a dejar que se vaya. Pero el técnico tiene que estar ya. Pero Gigao llevaba dos días contratado, Fernando. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y compártelo. También no olvides dejar tu comentario. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. También puedes seguirme en mis redes sociales. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita.